Hola querida familia San Fasón, a continuación observaremos nuestras tres escuelas de danza. Ellos han venido trabajando durante todo este tiempo con mucha responsabilidad, compromiso, pero lo más importante, pasión por la danza. En el mes de junio tuvimos la oportunidad de participar en un festival de danza virtual, donde nos fue muy bien y obtuvimos muchos like en nuestros videos y coreografías. Hoy, que es un día tan especial, hemos preparado nuevos videos y nuevas coreografías para todos ustedes con muchísimo cariño. Es importante resaltar que nuestros tres grupos, aparte de nuestras niñas del colegio, hay invitados especiales que han asumido este reto con gran pasión y gran compromiso también. Con ustedes, Danza Viva San Fasón, 20 minutos. Damos inicio con Danza Viva Infantil, que corresponde a los estudiantes de los grados jardín a grado tercero. Esta biografía está llena de mucho ritmo, movimiento, sabor, olor y alegría. En ella veremos bailes que han hecho parte de su historia. Señoras y señores, recibamos un fuerte aplauso a Danza Viva Infantil y su baile Rumba Mix. ¡Ay, cómo me río! ¡Ay, cómo me río! Ay, yo no sé lo que es la pena y vivo en continuo alegría, que tengo una novia morena, que se llama Andalucía. Ay, yo no sé lo que es la pena y vivo en continuo alegría, que tengo una novia morena, que se llama Andalucía. ¿Dónde va? Caminando con la gana, ay, yo, a Macarena yo me la encontré, yo dije que me bailara, música joven a subir. Ay, Macarena es el movimiento tuyo, no hay quien lo pueda parar, ay, Macarena, mira, yo te lo juro, yo te quiero enamorar. Caliño, 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 vamos a bailar, como piragua, tírate, hombre, que no pasa nada. Caliño, 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 vamos a bailar, como piragua, tírate, hombre, que no pasa nada. Caliño, 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 vamos a bailar. Como piragua, tírate, hombre, que no pasa nada. Caliño, 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 vamos a bailar. Como piragua, tírate, hombre, que no pasa nada. Tú no tienes que tostar, el baile caliño vamos a cantar, porque la lomba buena viene, viene ya, prepárense, muchachos, vamos a bailar. Caliño, 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 vamos a bailar. Caliño, 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 cal Suena, 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 ¿qué pasó de la suena? Suena, 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 el tele sur a suena El teléfono, el salto y el salto y el salto ¿Qué estás esperando? El teléfono y la están bailando Las bibliotecas se están reivindico Con este ritmo que te está gustando Mira, ¿qué te va a gustar? Este play tú lo vas a bailar Ya ni fuera de tu hino, no te rastras El salto que contaba pam pam ¿A qué te va a gustar? Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mi Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza C'est comme si, c'est comme ça, ma chérie, la 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 Francia, Colombia, me gusta TREES! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.